Música 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 Hey que tal mi gente como estan? Bienvenidos al canal bueno nada estoy manejando Estoy en camino a hacer una Una misión muy especial Como todo venezolano Sabra que vive fuera y dentro de la Venezuela Nosotros no podemos vivir sin las Sin las arepas Eso es un Una cuestión Que todo venezolano sabe, estoy en camino A un proveedor de No es un proveedor, es una tienda china Tienda asiática Que aquí abundan Y voy camino a surtirme De harina pan ya que se me esta Casi que acabando aprovechando que hoy es mi día libre No se donde colocar la cámara porque estoy Estoy en el carro y Se mueve la cámara y es un La voy a dejar aquí Mientras tanto disculpen si se Si se mueve pero haré todo lo Lo posible para que no Para que no cura, cual es el mejor país del mundo Para vivir muchas Muchas empresas reconocidas Banco mundial Farmers, es decir muchas Empresas y muchos organismos internacionales Que trabajan cada año Sacan listas referente a Cuál es el país O cuál es la lista de los países Con mejor calidad de vida, países con el mejor Crecimiento económico, países donde Uno pueda vivir mejor Y Australia siempre ha estado dentro De los top 10 Y no es por algo casual Australia que es el país Que ha estado Con menos recesión del mundo La ultima recesión En la cual estuvo Australia Fue en el año 91 Y creo que esta por cumplirse No se cuan, 17, 18 años Sin recesión De su economía Y eso obviamente da mucho De que hablar de un país Donde las políticas económicas Las políticas sociales Funcionan Donde la gente Realmente sabe lo que tiene que hacer Donde el gobierno O mejor dicho El Estado les da las oportunidades Y las herramientas para que las personas Puedan surgir ¿No? Entonces Ja ja Aquí está mi gente Aquí está la harina pan Este es la harina pan Para hacer las Las famosas Arepas La harina pan Para hacer las Las cachapas Y por supuesto No pudiera faltar la La famosa Malta Polar La verdad Esto es el cielo para nosotros Aquí es donde Como hacemos las Famosas Las famosas Arepas ¿Por qué Australia Considerado uno de los mejores Países del mundo Para vivir? Bueno simplemente Es considerado uno Uno de los mejores países Como ya les comenté Principalmente por su economía La economía australiana Tiene más de 17 años Que no entra en recesión Australia no sufrió La recesión pasada Del 2008 Creo que fue 2008 2009 La última recesión que ellos vivieron Fue en el 91 En el segundo En el primer Y segundo trimestre del 91 Entonces se podrán imaginar Toda esta cantidad de años Con un crecimiento Obviamente no es un crecimiento Alto Pero es un Es un Crecimiento constante Entonces Aparte que Australia te da Muchísimas Muchísimas facilidades Que es lo que debería hacer Todos los países Del mundo A sus ciudadanos Australia te da Las posibilidades O las herramientas Para que tu puedas lograr Todas las cosas Que tu quieras Y que tu quieras lograr Para ti Y para tu Y para tu familia Te da educación Te da un sistema De salud público Bastante Bastante aceptable Eh Es totalmente gratuito Para los Para los Regionales Permanentes Y para los Los ciudadanos Los trabajos son muy bien remunerados Los trabajos son muy bien pagados Obviamente Mientras más Es especializado sea tu trabajo Muchísimo mejor Aquí los taxes Son bastante Son bastante elevados Obviamente Lo que uno paga en taxes Uno lo Uno lo Lo ve Yo pago alrededor Yo pago más de 20 mil dólares en taxes al año Y la verdad es que Es un dolor Es un dolor Uno ve que las vías están en perfecto estado Que las construcciones están en muy buen estado Que todo el tiempo están construyendo algo Que están acomodando algo Los hospitales están en perfecto estado Aparecen clínicas Los hospitales Que la verdad es que son Osea No hay No hay Por qué quejarse Cuando uno ve el sistema El Hacia dónde va tu dinero ¿No? Y otras cosas que hacen que Que Australia Y Australia Y muchos otros países europeos Del norte de Europa Como los países escandinavos Hacen que Que sean los mejores países del mundo Del mundo para vivir Aquí tienen una Una seguridad jurídica Extremadamente Gigante Una Una sociedad política Muy bien educada Aquí las personas saben muy bien Cuál es su papel Y su Y su rol En cuanto a lo que tienen que hacer ¿No? Y eso Y eso hace que Muchas personas Elijan Australia Para vivir Adicionalmente a eso también Obviamente cuando Cuando uno Crece Y se convierte adulto Uno siempre tiene Atender ciertas metas Que a lo largo de uno De la infancia Uno siempre se van inculcado Como Tienes que casarte Tener un título universitario Tienes que tener tu propia casa Y eso siempre uno Se lo van inculcando Por lo menos es En Sudamérica Como muchos saben Eso es imposible en Venezuela Actualmente es totalmente imposible La única forma que tú Tengo un apartamento Es que Lo heredes De algún familiar que se muera Ya sea de tus padres De abuelos O O de quien sea Pero Nadie En la actualidad Está En la posibilidad De comprar un apartamento Ni remotamente Construir una casa Yo no quiero pasar toda mi vida Viviendo alquilado Pagándole la renta Pagándole la La hipoteca O haciendo millonario A otra persona Yo quiero tener mi casa propia Para que Cuando mis hijos Crezcan Y yo Envejezca Tener mi Mi propio hogar ¿No? Entonces Esto vino con la Con la idea de que nosotros Apenas obtuvimos Bueno, mentira Semanas antes Antes de nosotros Obtener la residencia Cristina y yo Ya estuvimos Estábamos Barajando la idea Bueno, mira Vamos a comprar una casa Tener un terreno A empezar a averiguar Y esta Y estos son los incentivos Que el gobierno australiano Ayuda a los Compradores Y a los constructores de casa El gobierno australiano Dependiendo del estado Donde vivas Ellos dan cierta cantidad De dinero A ti como Como contribuyente Para que ayudes A la economía Es decir Cuando tu vas a construir una casa Ellos Lo que hacen es Te dan cierta cantidad De dinero En el caso De WA Te dan 10 mil dólares Para que tu Construyes la casa Es decir Ese dinero que ellos te dan Va a ir a la inicial De la construcción de tu casa Entonces, coño Esta gente Te esta dando facilidades O incentivos Para que tu puedas Construir tu propia casa No lo vas a hacer Obviamente Dependiendo de cada estado La situación De construir casas Es mucho mas difícil Que el otro estado Por ejemplo Lo que es en ciudades Como Melbourne Y Sydney Los precios de la casa Son extremadamente elevados Y es casi imposible Construir una casa El promedio De una casa En Sydney Esta alrededor De 1 millón 100 mil dólares Y en Melbourne Promedio Promedio Y en Melbourne El promedio Esta entre 800 Y 900 mil dólares Entonces Para muchas familias Es imposible O muy difícil Construir una casa Obviamente La demanda Que hay en En estas dos ciudades No se acerca Ni remotamente A la demanda Que puede haber En ciudades como Adelaide, Brisbane, Tasmania Incluso Kimper Vean Por donde Se asomen Hay construcciones De Terrenos gigantes Gente construyendo casas Gente vendiendo casas Y obviamente Eso ayuda a que la economía Sea mucho mas efectiva Entonces Ahorita voy en camino A la casa Pero primero quisiera pasar Para mostrarles Como va la construcción Desde la casa No les he mostrado más Como va el proceso De construcción De nuestra casa Australia es el mejor país Del mundo para vivir Para mi Si lo es Yo no cambiaría Australia Por absolutamente Nada De este mundo La tranquilidad Que me da Que yo pueda tener Mi familia Aquí La seguridad que yo Que yo tengo Que no me van a venir A asaltar Que no me van a venir A robar Que no me van a venir A matar Por quitarme el teléfono Por quitarme la cámara Con la que estoy grabando O quitarme el carro Eso aquí simplemente No pasa Mire, fíjense Yo no Yo no sé si lo van a poder ver Pero Todos estos terrenos Los están Acomodando Para que Vendan casas Para mi Australia Si es Si es El mejor país del mundo Para ustedes a lo mejor El mejor país del mundo Puede ser España Inglaterra Ecuador Paraguay Para mi El mejor país del mundo Es el país donde Donde les ofrece La mayor cantidad De beneficios Y la mayor cantidad De oportunidades Para poderse desenvolver Y para poderse desarrollar En un futuro A largo y a mediano plazo Ajá Ajá Están Están trabajando En la casa Están trabajando En la casa Fíjense Están Están colocando el aire Acondicionado Fíjense Fíjense Déjenme Si me Si me Si me puedo Si me puedo bajar Veen Esta es la casa Y están Construy Están poniendo el aire acondicionado Están poniendo el aire acondicionado Están rayecitos Están super Están super famoso Aquí Están Están colocando el aire acondicionado El aire acondicionado central Como ven Esta es Panasonic Aquí tienen una ruma metida Esta es la sala Están los huecos para el aire acondicionado La cocina Este es el al fresco Están ¿A ustedes es el mejor país del mundo? Sí Ecuador ¿Es el mejor país del mundo? Sí Eso va a depender del lugar donde ustedes se sientan cómodos Y donde ustedes puedan lograr las metas que ustedes y los sueños que ustedes quieran realizar No va a depender de un índice económico, no va a depender de que una institución bancaria o que un organismo te diga si está en la lista de los 10 mejores países del mundo para vivir. Simplemente el mejor país del mundo para vivir va a ser el país donde tú puedas desarrollarte como ser humano, donde tú puedas realizar todos tus sueños y donde tú puedas lograr que tu familia y tú logren realizar todas esas metas y desarrollarse como ser humano. Bueno, nada señores, espero que de verdad les haya gustado este video, espero que les haya gustado el pequeño tour que les di por la casa. Obviamente va a haber un tour mucho más extensivo, mucho más grande y mucho más completo a la hora de que nos mudemos y obviamente van a vivir toda esa experiencia con Cristina y conmigo y con mis panas aquí que nos van a ayudar a mudarnos, a pintar, a acomodar y a hacer todas las cosas que tenemos que vienen por ahí, muchísimas cosas en cuanto a la casa. Así que señores, si el video les gustó, ya saben, suscríbanse, 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 es totalmente gratuito. Denle al lado a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Comenten el video por favor que eso me ayuda muchísimo a saber si realmente les gustó. Compártanlo con todos sus amigos para que así les pueda llegar muchísima más gente. Más gente, fíjense algo, antes ya de irnos, estas son las cosas que pagamos las personas que vivimos aquí en Australia con nuestros taxis. Estos parques existen en cada urbanización, por lo menos tres o cuatro parques en cada urbanización. Y esto es lo que hace que para mí Australia sea el, ¿sabes? El mejor país del mundo. Y como pueden ser muchos de ustedes, Chile, Perú, Panamá, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, donde quieran que vivan, señores. Así que bueno, nada señores, mi gente, cuídense mucho, enfóquense en lo que quieran, no olviden darle like, no olviden suscribirse, no olviden comentar y compartir este video con la mayor cantidad de personas posible. Y nos vemos en el próximo video. Vaya y feliz día.